Lucharán por el campeonato mundial mini a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo. Esquina ruda, retador, espectrito. Señoras y señores, este gladiador le dedica a todos los niños de Ciudad Madero su actuación. El supercampeón, gigante de los transistores, Mascarita Sagrada. No queremos al tirante. Fuera tirante. Fuera. Si fuera bueno Mascarita, le entraría con cualquier referee. Bueno pues, el tirante le quiere dedicar la lucha a la señora María Hernández Acosta. ¿Sabes quién es ella? ¿Saben quién es ella? Su señora suegra. Aquí en este escenario está Rosa María Bautista, esposa de Reyeslanda. La señora que merece un monumento por aguantar al tirante. Con todas sus coqueterías empieza campeonato mundial de lucha de minis. Vean nada más estos hombres, vaya que se conocen. Quiere arriesgar el todo por esto. Le falla espectrito de entrada. Aquí está haciendo las suyas. Vamos a ver ese enganche de Mascarita rápidamente. Pone toque de espaldas. Uno, dos. Adiós Nicanor. ¡Qué manera de empezar la lucha! No habían calentado motores Jesús. Y ya espectrito bailaba las calmadas a pesar de los reclamos de Elvis. Dos situaciones que han ocurrido en estos brevísimos instantes de la primera caída. El tirante es como de costumbre contó demasiado lento. Y dos, el espectrito está alegando con este precisamente que levantó la espalda y que el conteo debió ser interrumpido. Pero con lo que estamos observando, el tirante da por terminada la primera caída en favor de Mascarita Sagrada. Y desde luego que esto es emocionante. Usted no se vaya. Nosotros regresamos desde Ciudad Madero, la caravana, tres veces de estelar, triple A. ¡Gané! 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 Usted tiene miles de caras. Con Winner Manía, el nuevo juego de rastar que le da diez oportunidades de ganar. ¡Gané! 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 Con Winner Manía, habrán cincuenta mil ganadores de cien dólares. Iguale uno de sus números con el número ganador y gane el premio indicado. ¡Gané! 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 Si te late... ¡Gané! ¡Gané! ...raspa. Hay muchos casos incurables. Su cuerpo está lleno de dolor. Los médicos no dan con su enfermedad. Los medicamentos no le hacen efecto. Pare de sufrir. Domingo 28 de agosto. Reciba la curación divina. Reciba absolutamente gratis el pañuelo consagrado con el Salmo 91. Esta ceremonia especial estará presidida por el Obispo General Pablo Roberto. Domingo 28 de agosto, únicamente en Los Ángeles, a las nueve de la mañana. Si padecía mucho de insomnio, no podía dormir. Tomaba medicina todas las noches. Y luego me dolía mi nuca y amanecía muy nervioso. Y no tenía trabajo. Pasé un año sin trabajo. ¿Pasó un año sin trabajo? Sí. ¿Pero después que vino a la Iglesia Universal? Gracias a Dios vine a la Iglesia Universal y el primer día fue sanada. ¿Y ahora está trabajando? Hoy estoy trabajando, sí. Hoy estoy trabajando. ¿Voy está trabajando? Sí, estoy trabajando. Iglesia Universal, en el 307 South Broadway, antiguo teatro Million Dollar. Desde hace 18 años, mi padre, el Capitán Echeverría, les dice, nadie huela más barato. Compren las Panamericanas que tengan su imagen. El año pasado vendimos 400 mil boletos por 90 millones. Tanta gente no puede equivocarse. Llámenos al 250-87-00. Porque a México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Lima, Lapa, Río, Santiago y Buenos Aires, no es posible. Nadie vuela más barato. El inventario de Hoffman Chevrolet está listo para decirle sí. Estamos buscando a gente buena, incluyendo a la gente buena con problemas de crédito para decirle que sí. No importa las veces que le hayan dicho que no, Hoffman encontrará cómo decirle que sí. Para un auto nuevo o camión usado, sí. Con precios especialmente bajos para compradores de primera vez sin crédito. Vea lo fácil que es decirle que sí. Apresúrese a Hoffman, donde la buena gente no necesita buen crédito para conseguir una buena ganga. Hoffman Chevrolet, en la esquina de Nelson y hacienda en Ciro of Industry. Dos familias que lo único que tratan es destruirse. Pero la maestra del pueblo será quien ayude a cambiar las cosas. Quiero dar solamente clases en las mañanas. No, no se preocupe, intensificaré las clases. Sé cómo hacerlo. Es que quiero ocupar mis tardes en darles clases a los niños de las rancherías que no pueden venir hasta aquí. María Rivas, Fanny Schiller y Enrique Lizalde en La Maestra Inolvidable. Este martes a las 6 de la tarde por su pantalla 22. Fueron muy pocos los segundos que duró la primera caída. Está en juego el campeonato de la IWC de los Mini Estrellas. Campeonato Mundial. El Espectrito le costó muchísimo trabajo lograr esta oportunidad. Se coronó campeón allá en Los Ángeles, California. Este mascarita sagrada. Y desde aquella fecha buscó de inmediato la oportunidad del Espectrito. Ahora tiene la cuenta en su contra. Y está buscando que esto pues cambie. Desde luego tiene que, como retador, doctor, es el que tiene que hacer el gasto. El que tiene que ir a buscar al campeón. Y si puede, vencerlo. Normalmente Jesús, porque es el malo. Es el que no sabe luchar. Rivera ya le debería de haber dado una beca para mandarlo. A la parte sureña de la Unión Americana. O bien allá a Londres, Inglaterra. Mientras tanto. Vámonos en esta segunda, segunda caída. Cuando están sometiendo a esta casa el supercampeón. Aplicando candados sobre este hombre que está hoy ante el superluchador. Vean nada más. Una sacada espectacular. El hombre que conoce la obra de William Shakespeare. El hombre que conoce la obra del enorme Gabo Gabriel García Márquez. Y un hombre que dice que hoy va a demostrar de por qué es el mejor luchador en la historia de la lucha libre. Aquí lo tiene en la espalda plana. Y se zafa Rivera. Cerca espectrito de conseguir el empate. Elvis en la esquina como second de espectrito. Pues sí, lo mandé a Londres. Pero lo regresaron por hippie. Vamos a ver. Uno. Dos. Cerca nuevamente del empate. Que cuenta el tirante. Es uno. Dos. Y ahí se queda en el conteo. Dos y dos. Para cada bando. O para cada luchador. Está aquí espectrito metiéndose con la gente de Madero. Levanta el bullicio, el alboroto. Vaya entradón con un público más que entregado. Esta es la emoción que causa la lucha libre mexicana. La lucha libre triple A con todos sus exponentes. Aquí viene para el puente con toque espaldas. Dos. Se vuelve a zafar. Mascarita sagrada. Está buscándole mucho. Y aquí se distrae el tirante desalegando con Elvis. Aquí lo está enredando. Cuéntale, tirantes. Venga. Dos. Si no, ahí está tu señora en las primeras filas. Te van a hacer dormir en la tina. Me sigue el tirante. El grito. Espectrito. Espectrito. ¡Qué bárbaro Rivera! Están diciendo mascarita Rivera, por Dios. Ah, yo entendí otra cosa. Me perdona, doctor. Oye, ¿de cuándo acá tirantitos está delicadito? Ahora contando con la mano izquierda quizá. Ya hubo una modificación en la línea hormonal. No, ¿qué pasó, doc? Si me perdona, doc, de lo de hace rato. ¿Cómo te voy a perdonar, Rivera? Te ganaste un... ¡Qué bárbaro, Rivera! Y si me regala un recibo de honorarios ahí de las consultas que los clientes no le piden. Bueno, por lo pronto tenemos, miren, nada más no se rindió, mascarita sagrada. Y este es Winners y atrás Memo Mañón, fotógrafo oficial triple A. Bueno, pues aquí tienen ya el duelo de dos grandes frente a frente. Giro, enganche de esos al estilo de mascarita sagrada. Se los lleva el toque de espaldas. Dos segundos. A punto estuvo mascarita sagrada de darle un buen revés. En dos al hilo podría... Puede, puede demostrarle al espectrito que mascarita sagrada es por eso el campeón. La última palabra la tiene por ahí el espectrito. Vea usted la proyección hacia la plataforma. Toma vuelo desde la intermedia. Cae para plancharlo. Ahí el tirante se apresura al conteo. Dos. Y de nuevo afluenta rompe el contacto con la espalda y la lona. Y de esta forma se interrumpe por enésima vez el conteo de los tres fatídicos segundos. Esta situación se ha repetido momento a momento a lo largo de la caída intermedia. En las alturas mascarita sagrada. Tiene que buscar un castigo letal, fatídico para poder amagarlo de tal forma que pueda sacarle la rendición a mascarita sagrada o sorprender con los tres segundos. Ya lo está enredando con manos y pies ahí. El espectrito está solicitando la rendición. Muy de cerca Reyeslanda está atento a lo que puede escuchar de la garganta de mascarita sagrada a la gente expectante en Ciudad Madero, Tamaulipas, doctor. Jesús es impresionante como esta hermosa gente de Ciudad Madero se ha entregado a este par de gladiadores a la caravana estelar de Triple A que muy pronto estará en la arena deportiva de Los Ángeles en California. Así como triunfó en el Paramount del Madison Square Garden del Rock Front allá de Chicago en Illinois. Los hombres que han estado en el Tokyo Dome. Y hoy Ciudad Madero está de fiesta. Vaya entrada Rivera que se ha registrado en este escenario donde brillara este extraordinario elenco. Sin duda alguna estamos viendo una de las grandes luchas con un público entregado. Aquí está esta imagen que ha entrado. ¡No, no, 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 no! Impresionante. Aquí mascarita regresando a la refriega. Y lo sorprende. Quitándose primero Espectrito. Después poniéndole el pie en el coco. ¡Ya se distrae! ¡Se distrae! ¡Winners! ¿Qué tiene que hacer? Como second distrayendo al referee. Aquí está una espatada que le pone Espectrito. A mascarita sagrada le baila sobre la caja de los pambazos. Uno, dos. ¡Y ¡ajá! Derriban incluso al Espectrito. Este es el público entregado. ¡Vámonos para allá, doctor! ¿Cómo no lo va a derribar Rivera si tiene pie de atleta? No le puso bien las uñas de Gavilán en el abdomen. No solamente. No le pone el uñero en la panza. Vea nada más en la entrada. Y mascarita hubiera tenido que recibir las 14 de ley en el estómago. Aquí está por lo pronto. Doctor, mire qué chones tan grandes trae el Espectrito. ¡Bárbaro el tiempo de la revolución allá! ¿Son truzas Rivera? No, pues son. Se puso yo creo 14 cojines. Es que la otra vez que llegó a su casa, dice que un ring estaba tan duro que se lastimó. Entonces, llegó a su casa y le dice a su mamá. ¡Ay, mijo! Cuando le vio las pompis con 14 moretones. ¿Qué? Se inyectaron de vuelta en el liste. Pero tiene en el abdomen una almohada de pluma de ganso para que no le dé frío. Bueno, por lo pronto ahí tenemos esta segunda caída que ha sido más que motiva, don Jesús Zúñiga. Y ole. Bueno, pues vaya manera de pasarlo en todo lo alto. Mascarita sagrada prodigándose en la plataforma de 6x6 como todo un campeón del giro. Y después, esa proyección a manera de tijeras cortas hasta el otro lado de la plataforma. ¡El vuelo! ¡Qué manera de buscar retener el campeonato que ya ha empeñado en manos del destino! Y que solamente poniéndole toda la carne al asador podrá retener. Mascarita sagrada fuera de la plataforma. Y también el espectrito desde lejos ahí sin acercarse mucho. Winners. Asistiendo también Elvis a el espectrito. Y tú recordarás, Arturo, que allá en Singapur fueron épicas estas batallas entre estos dos gladiadores en aquella gira tan comentada. Sí, fueron los únicos luchadores mexicanos incrustados en la WWF. Empezaban abriendo. Y causaron tanto impacto que acabaron antes de la semifinal. Mucho más allá de estrellas que se llaman consagradas. Pero es que estos hombres se entregaron. Y así que la animadversión deportiva viene de hace tiempo. Cuando Elvis quitó, cuando Tirantes quitó, Elvis golpeó terrible, foul, doctor. Esto es inaudito, Rivera. Por eso a este Tirantes Reyes Landen y en Veracruz lo quieren. Un mortal atrás cuando proyecta sobre el super gladiador. Esto es ofensivo. Esto es un audito. Esto es... ¡Qué bárbaro, Rivera! Bueno, pues aquí, miren nada más la gente. Es muy claro lo que decíamos. Espectrito golpeaba con puño, lo que no es válido. Lo quita Tirantes. Se lo lleva hacia otro extremo. Y en lo que se distrae, Elvis le pone terrible, faula, mascarita sagrada. Jorge Rivero y Jaime Moreno son dos tipos musculosos y bien parecidos. Que se convierten en rivales por el amor de una escultural mujer. No se pierda esta sexy comedia para adultos. Erótica, con Jorge Rivero, Jaime Ramos y Rebeca Silva. Este miércoles a las 6 de la tarde, por su pantalla 22. Si piensa que tener teléfono está fuera de su alcance, debe saber que con línea económica de Pacific Bell, familias que califican como de bajos recursos, pueden obtener servicio telefónico a mitad de precio, desde 2.23 al mes. Solo toma unos pocos días y no se requiere depósito. Llame gratis al Centro Hispano y pida línea económica de Pacific Bell. Es hora de poner las cosas en perspectiva. Bueno. Pacific Bell, la estrella de la superación. Reportando del Traficóptero, Jorge Harry. Hoy me acompaña mi papá. ¿Y desde qué veo por qué nuestra gente necesita a los defensores? 1-800-636-3636. Un año de experiencia en accidentes de motocicleta y de autos. ¿Podrían ayudar al conductor y sus pasajeros lastimados consiguiéndoles un médico y la máxima compensación monetaria? Sin cobrarle hasta que gane en su caso. Llame al 1-800-636-3636. Porque accidente más 1-800-636-3636 es problema resuelto. Cuando yo esté grande voy a hacer un policía igualito a esos policías que están ahí. Una policía debe ser honesta. Tienes que ser una persona comprometida. Esta es mi comunidad. Está en mi corazón ahora. La frontera entre México y Estados Unidos es el lugar en donde se desata la sangrienta guerra de pandillas. No sé si están enterados. Pero aquí no nos gustan los mojados. No soy mojado. Yo nací aquí, sheriff. Y tengo los mismos derechos que usted. Miguel Ángel Rodríguez y Patricia Rivera en esta película llena de acción con el odio en la piel. Este miércoles a las 8 de la noche por el cine mexicano de su Canal 22. Hay muchos casos incurables. Su cuerpo está lleno de dolor. Los médicos no dan con su enfermedad. Los medicamentos no le hacen efecto. Pare de sufrir. Domingo 28 de agosto. Reciba la curación divina. Reciba absolutamente gratis el pañuelo consagrado con el Salmo 91. Esta ceremonia especial estará presidida por el Obispo General Pablo Roberto. Domingo 28 de agosto. Únicamente en Los Ángeles a las 9 de la mañana. Sí, padecía mucho de insomnio, no podía dormir y tomaba medicina todas las noches. Y luego me dolía mi nuca y amanecía muy nervioso. Y no tenía trabajo. Pasé un año sin trabajo. ¿Pasó un año sin trabajo? Sí. Pero después que vino a la Iglesia Universal. Gracias a Dios vine a la Iglesia Universal y el primer día funcionaba. ¿Y ahora está trabajando? Hoy estoy trabajando, sí. Hoy estoy trabajando. ¿Voy está trabajando? Sí, estoy trabajando. Iglesia Universal, en el 307 South Broadway, antiguo teatro Million Dollar. Esta es KWHY Televisión, Canal 22 Los Ángeles. Esta siempre ha sido la actitud y el común denominador de los luchadores rudos que ansían la gloria pero no tienen la dedicación en el gimnasio. Por eso nadie los quiere, Rivera. Por eso cuando andan allá en Garibaldi hasta les dan con los guitarrones. Bueno, ya nos vamos a la tercera caída. Silbatazo que suena. Patadas ahí. Pues, faul de refilón, pero dice Tirantes que él vio cuando iban al pecho que ya lo demás es consecuencia de lo mismo. Azotón sobre mascarita sagrada. La lucha empatada. La gente empieza a tomar ya pasión grande. Vamos a ver, le pueden poner la de Aponi. Creación máxima en la lucha libre. Vamos a ver. Aquí está medio Poni. Una yeguita. La cavernaria. Y miren nada más. Qué castigo le está poniendo. Y que no se rinda, grita la gente. Un sector. Y aquí se zafa mascarita sagrada que ciertamente está disminuido en lo físico. aplicándose con todo el espectrito. Tiene que ir en busca de ese cinturón si lo quiere colocar en sus vitrinas del éxito. La semana que viene tiene un compromiso muy importante en Los Ángeles, California, arriesgándolo el todo por el todo. Y este compromiso también tiene el mismo valor sobre el centro de la plataforma de grandes gladiadores. Sí, Jesús. Y mira, aquí hay que señalar que aquí esta lucha es de carácter técnico y pues la intervención de Elvis es otra cosa. Pero la de Los Ángeles no creo que sea por este mismo tenor. Esperemos que no porque allá el público de Los Ángeles va a ser testigo de algo que será parte de la historia de la lucha libre. Aplicándole aquí la quebradora que quiere partirlo por la mitad pero vea la aplicación de la fuerza el trabajo con el abdomen. Para lograr eso se necesitan por lo menos hacer 200 abdominales en el gimnasio diarias porque si no no se tendría la fuerza suficiente para levantarse así. Mientras tanto el espectrito el espectrito está aplicándose con todo pero ve usted la forma ya lo estábamos mencionando, doctor. Qué fortaleza tiene este hombre que quizá no llega a un metro de estatura pero tiene mucho más de grandeza. Vaya fuerza muscular de este súper gigante de los transistores. Este es el momento en que se ha visto incapaz. Este espectrito no ha dado el do de pecho para finiquitar este duelo anteluchador más grande en la historia de los mini superestrellas. Vea nada más la fuerza abdominal y qué forma. Enorme. una desnucadora sensacional espectrito no lo puede creer no puede creer que estuvo a centésimas de segundo de quedarse con las ganas el orgullo fue el que lo hizo levantar la espalda y romper el contacto porque de otra manera ya le hubiera caído la derrota encima y tuviese que irse a los vestidores con la vergüenza con máscara. La proyección sobre las alturas y vio usted el giro de la muerte en la hora carrana aplicada ahí lo tiene a su merced. El toque de espaldas es legal ahora dos segundos a punto estuvo nuevamente la gente está verdaderamente emocionada y un servidor también porque esto ha sido candente uno. De nueva cuenta el toque de espaldas y rompe el contacto del espectrito ya lo decíamos el orgullo es el que lo hace levantar la espalda interrumpir el conteo porque de otra forma a los vestidores con la vergüenza por máscara muy diezmado sin duda alguna esta mascarita sagrada que se ha aplicado con toda fortaleza se preparó bastante para esta batalla él conocía doctor que estas iban a ser las características de la misma. Hay que recordar que este que es uno de los más grandes de la baraja de los mini super conoce todo el abecedario del pancrasio si lo viera el enorme y bien recordado Black Shadow Alejandro Cruz el inmenso Daniel García el huracán Ramírez el queridísimo profe Damon estarían de acuerdo que este hombre es un super gladiador aquí tienen ustedes a este que es uno de los rudos cimeros de la estelar triple A el hombre que ha estado en Manila ya en Filipinas la tierra del inmenso Flash Lorde enorme campeón en el boxeo en donde los tagalos han admirado todo el talento de este super gladiador pero vean nada más amables amigos de Televisa como proyecta el juego de cuerdas las piras están correctamente el voltímetro indica que todo es positivo aquí tenemos a Mascarita Sagrada en el giro las tijeras cortas se lo lleva el toque de espaldas parece que puede ser el momento dos segundos finalmente no alcanza la tercera palmada y en el preámbulo el espectrito rompe el contacto Mascarita ahora la tiene en su contra dos segundos se levanta levemente rompe el contacto tirantes muy bien en su actuación en la tercera caída porque en la anterior hubo un foul que no vio y eso ya está haciendo como mancha en la bitácora de la historia dos segundos otra vez se rompe el contacto Mascarita Sagrada en estos momentos puede estar pensando miles de cosas pero desde luego en relación a cómo puede vencer al espectrito se conocen han salido de gira en muchas ocasiones y en muchas partes de la ciudad en muchos lugares de la república mexicana y del mundo se han enfrentado se conocen a la perfección ambos saben cuál es el punto débil de cada cual esto apetece a un vuelo soberbio venga con todo solamente la pinta desde las alturas toma el impulso sobre la intermedia mortal hacia atrás se dirige hacia el objetivo que es la victoria Mascarita Sagrada y el conteo doctor es inminente aquí tienen ustedes al dios Cronos activando la diestra Mascarita dramáticamente se está incorporando el campeón del mundo saca fuerzas de flaqueza se coloca a un lado del fraldón y arriba arribó a los 19 segundos por el tique de un reloj este hombre regresó tercera 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 caída dramática lo que se espera en la arena deportiva de Los Ángeles California en donde la estelar triple A con más fuerza que nunca se presentará el campeonato de la IWC por momentos parece que puede ser ceñido a la cintura del espectrito sin embargo Mascarita Sagrada sabe que este compromiso puede sacarlo adelante ya que será menester para su propia confianza en el próximo compromiso que tendrán en el ya mencionado en la mencionada ciudad de Los Ángeles California en un duelo de máscara contra máscara lo enreda perfectamente hay conteo ahí de dos segundos solamente alcanza a romper el contacto con el tapiz si Mascarita logra retener va a llegar a Los Ángeles California con un estado anímico muy positivo porque sin duda alguna este compromiso es difícil importante trascendente pero lo será más el próximo sin quitarle valor a lo que está pasando y sucediendo en estas tres caídas en donde estos dos hombres han entregado parte de la vida parte del orgullo de la dignidad de la categoría demostrando que están hechos de algo que no es exactamente solo sangre carne y huesos sino esa magia que les da el cuadrilátero esta jaula de las doce cuerdas en fin pueden ser ingredientes miles de cosas y podemos mencionarlos pero los hechos y las imágenes hablan más así como ahora ya toma la delantera más carita sagrada sobre el espectrito el juego de las cuerdas especialidad de la casa quiere girarlo sorprende el espectrito lo tiene en las alturas hay peligro para mascarita lo está poniendo a modo esperemos que es lo que va a hacer este espectrito expectante el público vea nada más como en cámara lenta como si fuera la imagen dilatada toca de espalda y a base de fuerza está descontando la espalda de mascarita toca y rompe pero está un espectrito cargando a base de maña a base de sabiduría vea como va a aplicar una característica de algo de algo que muchos conocen como el cristo pero lo regresa a base de fortaleza hoy es la lucha más importante hasta el momento en la vida de espectrito un hombre que tiene dañado el orgullo un hombre que tiene lacerado el corazón porque no ha podido vencer en toda la línea al gigante de los transistores un hombre que se ha entregado como pocas veces es un digno soberano es un brillante titular un doble toque de espaldas aquí si se aplica el plural de espaldas porque alcanzó a romper toque de espectrito toque del campeón mundial ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo te distraes, Malandín Tirantes! Bueno, pues ahí Winners tuvo que ver, estaba reclamando que por qué no contaba rápido, se tarda demasiado el Tirantes, al modo de ver de Winners. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede, se lo lleva al toque de espaldas el espectrito después del giro de la muerte. Dos segundos. Y ahí interrumpe el contacto el Tirantes porque le está reclamando Winners. Mejor que no le ayude y que se quede quieto. ¡Cuidado, hay peligro! Elvis equivoca y faulea a su propio compañero. Cuidado porque esto puede confundir al Tirantes. Puede hacerle pensar que Mascarita Sagrada pudo haberlo fauleado. ¡Cuidado, no lo distraigan! La gente le está reclamando. Elvis dice que fauleó Mascarita Sagrada al espectrito. Le pregunta a Mascarita una real confusión en el infierno. ¿Qué va a hacer? ¡No puede ser! ¡Esa es la injusticia más grande que ha observado el público de Ciudad Madero! Señoras y señores, por eso, como deseamos tener, la autoridad para excusar a Tirantes. ¡Es un tipo abominable! ¡Es un tipo detestable! ¡Es un tipo que no debe de estar en este tipo de confrontaciones! ¡Ahuyentó de una manera clara! ¡A la victoria al dueto de los científicos! Señoras y señores, en Ciudad Madero, en Tamaulipas, esto es la paracernaria. ¡Vamos a la repetición! ¡Vean cómo! ¡Este es Elvis! ¡Alvis el rocanrolero! ¡Metiendo un foul criminal! ¡Un foul artero! ¡Aquí continuaba en el diálogo con Wiener! ¡Regresaba el veracruzano Reyeslanda! ¡Estaba confundido! ¡Pero él, técnicamente, no tiene la categoría para sancionar una reyerta de estas características! Señoras y señores, nuevo campeón mundial, el Espectrito. Pero esto no luce ni debería de enorgullecer al Espectrito. Porque fue ayudado no solo por su compañero Elvis, que salió como Second, sino también por Reyeslanda. Abala todavía, levanta el brazo del Espectrito. Pero bueno, oportunidades, la vida da muchas. Y Mascarita Sagrada tendrá ese placer, doctor, de volverse a encontrar frente a frente y ajustar las cuentas. ¡Don Luis Cabrera! ¡Ojalá pudieras con este enorme equipo técnico del Canal 7! Aquí, con Fernando González Riccardi. Muy cerca de esta cabina de transmisiones de Televisa. ¡Cómo se la entrega la gente, Luis Cabrera! ¡Es impresionante! En todo lo alto, con el cinturón ceñido a la cintura, el Espectrito, se va orgulloso. Mascarita Sagrada debe estar tranquilo, porque lo que ha sucedido no tiene sentido. Así que esperaremos la próxima oportunidad, porque desde Ciudad Madero, la caravana tres veces estelar presente en los grandes duelos de la lucha libre mexicana. Por Televisa, señoras y señores, esta es la locura en Ciudad Madero, Tamaulipas, México.